Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la tendinitis del talón de Aquiles, que es la inflamación del tendón, que está en mi libro Homeopatía Materia Médica Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo hcoral arroba holdmail punto com e indíqueme el video que vio en YouTube para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quilpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo el celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de la tendinitis del talón de Aquiles, esta es una inflamación de los talones que se conectan por la pantorrilla, que pueden ocurrir micro desgarres, lo que aumenta el riesgo de una ruptura total. Este problema es casi siempre por una sobrecarga de uso excesivo del talón. Los atletas tienen mayor susceptibilidad a sufrir la tendinitis del tobillo porque su tendón es menos fuerte. Es decir, el tendón es elástico y con ciertas cantidades de trabajo vuelve a su posición original. Pero en los atletas por sobrecarga de los talones se vuelven más rígidos y porque se rompe con mayor facilidad o puede haber un cambio en la intensidad del ejercicio o actividad o duración o duración o frecuencia de lo que puede haber iniciado los síntomas. Y hay unos signos y síntomas de tendinitis del talón de Aquiles, que puede haber una sensibilidad en el talón, puede haber rigidez, hormigueo, hinchazón, inflamación, sensibilidad, enrojecimiento y dolor al caminar. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la tendinitis del talón de Aquiles son aconitum napelus, árnica montana, cartílago, causticum, ferrum fosfóricum, magnesia fosfórica y tendones. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que individualmente, de acuerdo a los síntomas de cada paciente, puede requerir, por ejemplo, la fórmula dolores general K, la fórmula antiinflamatorio general K, inclusive puede utilizar el antiinflamatorio izquierdo o derecho si es uno nomás de los talones. El árnica plus, que sirve para todas las lesiones y traumatismos. El oro coloidal, que regenera y quita todos los dolores. La fórmula talargia, la fórmula talones dolor K y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Escríbame a mi correo hcoral arroba holdmail punto com. Ahí me apunta. O sea, me escribe todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir las células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos los rincones de su organismo. Va desde los pies hasta el cerebro. Va a todos sus órganos, dándole vida y regenerando todas sus células. Inclusive rejuveneciendo la edad de la cara y mejorando la belleza de su piel. Si las desea, comuníquese con nosotros para tener gusto de enviarlas. Y si quiere afiliarse, nosotros lo afiliamos. A la afiliarle le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unos signos y síntomas que debe tenerlos en cuenta siempre. Ahora, las causas de tendinitis de talón de alquiles podría ser por traumatismos en el talón. Por degeneración del tendón. Por ruptura del tendón. Por espolón calcario. Por jugar baloncesto. Por desviaciones del tobillo. Por artritis. Por estironamiento del talón. Por edad avanzada y lesiones. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse primero que todo el examen físico por su médico. Él verá si le manda una resonancia magnética, una RX o un ultrasonido, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El organón de Hanneman. Los policrestos. Los semipolicrestos. El de terapia floral. El bademecum de la farmacopea homeopática. El de terapia neural. El de quiropraxia. El de la importancia linfática en la salud. El de auriculoterapia. El de hiridodiagnosis. El de acupuntura china. El de moringa. El árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía. Muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético. Tomo uno y tomo dos. Que trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y las dos se salen de sus. Y estando en el internet pone Amazon.com. Luego pone libros en español. Por último pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición. Para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.